Pues miren con quién estoy, no tengo que presentarlo. Donovan nos diste una gran alegría a los jaliscienses, a los mexicanos. Representaste dignamente a nuestro país y sobre todo demostraste que cuando alguien se propone alcanzar un sueño, se puede lograr. Eres una inspiración, es un gran deportista y me da mucho gusto recibirte, agradecerte todo el esfuerzo que pusiste para representarnos en los Olímpicos y sobre todo decirte que sabemos que viene una carrera muy larga y muy exitosa que trae muy bien el Mundial y pues el día de hoy que bueno que nos tuvimos reunir para acordar cómo vamos a apoyar a un gran atleta jalisciense en medio de un escenario de incertidumbre y de cambios en la política nacional de apoyo a los deportistas, de recortes, los apoyos a nuestros deportistas, pues Jalisco tiene que cerrar filas con alguien que nos represente en el mundo y hemos acordado con Coda, aquí está conmigo Pedro Ortega, que vamos a generar un apoyo para tu preparación, que vamos a ayudarle a tu entrenador que hizo un gran trabajo además a que esté ya con un sueldo con nosotros y que vamos a buscar cómo desarrollar todo un modelo de respaldo para tu preparación desde el desarrollo de algún campamento para que estés listo para tus siguientes competencias y tenemos que hacer una invitación, le pediste a la Agencia de Entretenimiento que podamos buscar que el sector privado y algunos empresarios de Jalisco se comprometan a respaldarte y que hagamos toda una bolsa para poder regresarte un poco de lo que nos diste de alegría y de orgullo ahora en los Olímpicos. Felicidades y bueno, pues ya está aprobado este apoyo, así es que espero que sea de utilidad. Muchísimas gracias, donador. Para mí es todo un placer estar de vuelta en casa con toda la familia jalisciense y finalmente pues agradecerle a usted a Código de Jalisco por todo el apoyo y la preparación que se viene con miras a Milán 2026. Estoy seguro que todo este equipo junto con mi entrenador Gregorio Núñez vamos a generar una buena sinergia que nos va a ayudar a seguir poniendo en alto el nombre de México. Sí, la verdad es que yo desde que lo conocí y lo vi patinar ahora en el Festival de Invierno que hicimos en la ciudad, le decía a Donovan que mi hija cuando vio el espectáculo que dio llegó a la casa brincando y dando giros y tratando de invitarlo. La verdad es que es algo espectacular porque además es un deporte muy complicado de practicar en una ciudad como Guadalajara, no es sencillo, pero lo menos que podemos hacer es eso, respaldarte y sabes que cuentas con nosotros, vienen cosas importantes, te va a ir muy bien, felicidades. Gracias, gracias. Listo, saludos.